Es como que si pudieras ver a lo que no está, así. Yo sé que hay personas que me entienden, repito. Verlo a él es como que si pudieras ver a lo que no está. Es que tú ves tu sombra, tú ves tu sombra. Por ejemplo, allá está la sombra de mi báculo, ¿sí entienden? Mira en la sombra de mi báculo, estoy moviendo la sombra de mi báculo. Pero aquí está mi báculo, por ejemplo, ya. Mi báculo mágico, mi báculo de poder. Aquí está su sombra. Pero ustedes no saben o no pueden ver qué hay, qué hay entre la sombra y no es luz. No es la luz, la luz permite esta reacción. Pero ustedes no pueden ver qué hay entre la sombra que está allá, entre esta sombra y este báculo. Ustedes no pueden ver qué hay ahí. Entonces, es como cuando tú puedas ver eso, digamos, mira. Cuando un carro prende las luces, las luces, los focos, tú ves que él alumbra, pero tú puedes ver el rayo, ¿sí comprendes? Tú puedes ver el rayo del carro, las intensas, todo eso. Peor si está lloviendo, si está lloviendo tú ves ese rayo, ¿sí comprendes? Pero aquí no ves ese rayo. Ahora, mucho más sutil que eso que tú no puedes ver aquí es nuestro haba. Es algo infinitamente mucho más sutil. Ahora, imagínate entonces que tú puedas ver lo que hay entre la sombra y el báculo, o entre ti y tu sombra, que puedas ver eso. Tú te maravillarías, ¿entiendes? Tú te maravillarías. Yo puedo ver eso, yo sí puedo ver. Pero tú vieras eso, tú te maravillarías. O cuando todo está, mira. Cuando todo está apagado, cuando tú apagas todas las luces de tu casa, es cuando más luz se ve. ¿En serio? Aquí hay seres que han escrito. Han escrito de la luz que se ve en las tinieblas, o sacarle la tinieblas. Han escrito cosas, pero digamos, no es tan a profundidad. A mí me permiten hablar del reino de Indy, porque ya es el fin del año lectivo. Ya se puede revelar todos los secretos. Por eso yo voy a decodificar por completo la Torah. Para la conciencia final aquí. Después de ahí, les enseño. Mira, es como saltar, por ejemplo. Entonces yo les voy a poner el punto aquí donde tú vas a estar parado. Y acá les voy a poner unas 7 decodificaciones de las que siguen. Entonces, es como tener un botón aplastado de una tecla de una computadora. Por ejemplo, que tengas aplastando la J ya. Suelta la J, saltamos y pum, aplastamos por ejemplo la H. Todo eso ya expliqué en un video pasado, donde explicaba que con el libro de Job se explica eso. Cuando yo explicaba... Miren, en la Torah el primer libro es el de Job. Ese es el libro principal. Son 7 libros que conforman a la Torah. No son 5. No, hijo. Yo ya les voy a hablar con hechos y todo eso. Entonces, ya quisiera enseñar Torah. No existe nada más rico, delicioso y sabroso que la Torah. No existe, no existe. No existe. Sería el colmo de mis hijos los israelitas y mis hijos los árabes que no me reconocieran por lo menos como uno de ellos. Sería el colmo. Así no me reconozcan en realidad como lo que soy. ¿Me entiendes? Porque yo amo demasiado a la Torah. Demasiado la amo. Es algo que ustedes no tienen idea. Claro, es un sabor demasiado que tú no tienes idea. Un aroma, una emanación que algo que tú no tienes idea. Es una vista placentera que no tienes idea. No te puedes imaginar. No encuentro ni palabras para decirte en sí de la Torah. Entonces, bueno, vamos a la parte 4. Porque si no, se me va a hacer duro la subida. Claro, vamos a la parte 4. Porque si me va a hacer.